La banda del carro rojo en sol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Empieza así Otra vez 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8